Y a otro comercio le venimos a traer esto, ¿ok? Entonces, la gente de Imporiano, la gente de Gadunca, la media 96.5, que es mi radio, organizes, mis amores, les quiero traer todo, por favor. Nos estamos quedando para que no... Por favor, ¿ok? Si llega a pasar algo, primero que se lo va a saber todo el mundo, yo vine con miedo, porque me dijeron que estaban desaqueando todo. Pero dije, así me voy a sellar, me voy a llevar a mi hermano, y si llega a pasar algo, no, no, nosotros no vamos a sellar. ¡Trabajen ahí! ¡Trabajen! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!